6 tipos de personas que deberías de correrle, alejarte, que deberías de completamente tenerles total miedo. Bienvenido, bienvenido al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como inversionista de bienes raíces. No se te olvide darle like, asegúrate de suscribirte al canal, de encender la campanita y dejarme los comentarios aquí abajo. Entremos en materia. Mira, bien sencillo, en el transcurso de mi vida, en el transcurso de que me ha tocado tener la virtud de poder hacer múltiples eventos, capacitaciones y estar en múltiples lugares, países, culturas y demás, idiomas, me doy cuenta que hay más de 6, obviamente, tipos de personas, ¿verdad? Pero te voy a compartir 6 de las más obvias que deberías de correrle lo más lejos posible y cuando las detectes, las sientas, cuando las veas, entonces, aléjate. Es más, desaparécete, ¿ok? Y vamos a entrar en la primera. El primer tipo de persona es la que te drena por completo la energía. Y lo puedes sentir. La persona no necesita ni abrir la boca. Tan solo nada más con su aura negativa, cuando llega al ambiente, sientes como que algo no encajó. A veces, a lo mejor puede hacer una vista. Y con esto no quiere decir que tengas que leer el libro por su cobertor, porque en ocasiones se puede uno equivocar, sin duda alguna. Pero la persona que te drena la energía, córrele, como sea que te la drena. Porque esto nos va a llevar a la persona número 2. El tipo número 2 es el complementador falso, el que te dice algo bonito, no más por decirlo, pero no porque verdaderamente lo dijo consciente, no porque fue genuino, no porque realmente fue sincero o real. Simplemente fue algo ahí como para taparle el ojo al macho, ¿has escuchado? El siguiente, el número 3, viene siendo el pesimista. La persona negativa más no poder. El que para cada solución tiene el problema. O sea, tú le das una solución y te va a encontrar el problema. Es el típico pesimista que no importa qué le presentes, vive en un nivel tan oscuro que se revela solas cuando está en un lugar o en un cuarto oscuro. Se revela solito la persona. Número 4, el criticón. La persona que critica literalmente por todo. O sea, le puedes, de alguna forma, le quieres sobreentregar, le quieres hacer las cosas de la mejor manera y siempre va a buscar la parte, obviamente, por la cual quiere criticar, a pesar de que la persona sabe que hiciste lo mejor de lo mejor. ¿Qué tal el manipulador? Número 5, el que lo quiere a su manera y te acondiciona para poderlo lograr. Interesante, ¿no? Córreles, porque son personas que no quieres. No necesitas, de todas maneras. Eso es bien importante. Por último, la víctima. La persona que siempre se la pasa sintiéndose mal, culpando al mundo entero y para que se le pueda dar la atención por completo. Son personas que definitivamente, definitivamente les quieres correr. Y es más, también, te voy a agregar una más, ¿ok? Están las personas tipo víbora, ¿no? ¿Las conoces? Son las que le agregan veneno a los demás y, pues, ¿qué crees? El veneno se queda ahí con ellos porque una vez que se envenenan a los demás, pues, ya no les puedes quitar, obviamente, ese veneno. Así es que ten cuidado con esas personas porque literalmente son personas que, si tú no te alejas, te van a contagiar por completo y te van a terminar haciendo parte, ¿de qué crees? De su mismo ritmo, de su misma mala energía. Y al rato tú serás a los que drena a los demás. Pero yo sé que no es el caso tuyo. Déjame los comentarios aquí abajo de los seis tipos. Bueno, te dije siete realmente porque fue el de la víbora, ¿recuerdas? ¿Ok? Así es que déjame saber qué es lo que te llevas. Y si te llevas una sola cosa, compártelo con alguien más. Agradecido por verlo hecho. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti. ¡Gracias!